Me acuerdo que la primera batalla Red Bull yo fui uno de los integrantes, la primera batalla que ganó Moisés. ¿Que ganó Ardillas? Claro, de hecho él me descalificó a mí. Esa final fue de Reque, saludo a mi mano Reque también y respeto. Y fue Reque y Moisés y bueno, él me había descalificado a mí antes en la primera Red Bull. Oye, qué dicha la tuya, güeyón, de haber conocido dos pilares del rap venezolano ahí y no estaba metido en un, ajá, que como estos son culebras, yo tal, tú eres conviado de los dos, los conocías los dos y tal. Y vacílate algo, tengo una anécdota con Veloz. Vacílate que lo que es la vida, pues, que estando yo en privado de libertad en la PGB, vienen una gente ahí que venían a hacer un evento ahí como de basque, un pego ahí en el penal, yo no sabía. Y cuando estoy caminando por el cine consigo a Nasti y a Veloz en la PGB. Verga, choma y tal, hermano. Y yo era qué fino. Ellos fueron con esas personas y tal, y yo sabía que ya está choma, vamos ahí. Me consigo a Veloz ahí, pasan un poco de pego, desmantelan el penal, y luego caigo yo por allá por Yare, en medio de un traslado sorpresa, una mierda loca, y me consigo con Veloz, güeyón. Tuvimos la oportunidad de presentarnos en Yare 2, nos presentamos allá en un evento interpenales que hubo. Uno de los regalos que me ha dado el movimiento del hip hop venezolano es la dicha de conocer burde gente real de la calle. Y este pana que le vamos a presentar hoy, yo creo que mi primer feature importante lo grabé con Damián y este pana que está aquí hoy día. Bienvenido a Monólogo Urbano, mi pana Chocman. Bueno, mi hermano, es un placer estar por aquí, gracias por la invitación, y bueno, buenas noches para todos esos brothers que escuchan música real. Háblale, todo bien. ¿De dónde vienes tú, Chocman? ¿De dónde tú eres? Para los fanáticos que no saben de ti, para que se enteren. Bueno, hermano, les comento un poco. Voy a hacer una biografía, vamos a llamarlo así. Bueno, mi nombre es Luis Márquez, artísticamente conocido como Chocman, y soy oriundo de Venezuela, Caracas, Venezuela, hermano, de un barrio llamado Zarría. Y bueno, vengo como quien dice, siendo parte de los pioneros de este movimiento de mi país, colocando como quien dice esa semilla, que hoy en día, gracias a Dios, se ha convertido en un gran árbol que ha dado muchos frutos. Pues de verdad que me siento muy alegre de todo, como ha crecido, y ver que uno fue el comienzo de eso, y ver lo que es hoy, súper feliz, pues. Coño, Zarría, que es la mata de raperos, salen burdes, raperos buenos de ahí, de ese barrio. Lo que es ahí, Pinto, de la misma Cande, todo ese sectorcito ahí que están unidos, marico, eso es, bueno, y tal, Difunto Ardillas, Damián, Juntos por Pecadores, tal, Alfredito, Scroo, todos vienen de por ahí, weón. Y tienen algo, tienen algo particular, este tipo de rap que hace la gente de ahí, que es un rap, calle, weón, es gangsta, es gangsta. Háblame claro, Chocman, ¿qué es lo que se mueve ahí en tu música? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Vivencias reales? ¿Traes sentimientos? ¿Tú lo que haces es desahogo? ¿Qué es lo que es tu música? ¿Qué es lo que representa? Hermano, fíjate algo, mi música representa, este, con todo el respeto que merecen estas personas que están inviscuidas en esa vida, oye, las que no, quiero aclarar eso antes, mi música representa el sufrimiento, el trabajo, todo lo que pasa a una persona del bajo mundo, y que esté en la vida de la calle, pero sumergido en la vida de la calle, en este entorno del barrio, ¿sabes? Problemas, adicciones. Yo soy como el vocero de esta parte que es muy, ¿sabes? Muy ignorada a veces o muy quizás censurada, que se puede decir así, porque hay personas que no se atreven a hablar de esa realidad como la hablo yo. De hecho, mi disco nuevo que viene para la calle, el nombre es Narco Crímino Porno, y ese nombre nace de lo que es mi entorno de crianza, ¿sabes? De cómo yo crecí, mi adolescencia, hasta llegar a mi adultez, un entorno narcocrímino porno, porque lo que crecí fue en medio de un tráfico de sustancias ilegales, de pornografía, donde no había ley, un sitio de verdad muy hostil, y de eso se trata mi música, de ser el vocero y convertir en arte, por medio de la música, todas estas vivencias, toda esta cuestión del sufrimiento que siente una madre cuando pierde un hijo, por problemas de calle, el sufrimiento que siente una familia al perder también un integrante por medio de los vicios, ¿entiendes? Todas estas cosas que quizás a veces las tenemos como tabú, o quizás un poco tapadas, o ignoradas, o a nadie les importa, es una realidad que enfrentamos y que es una realidad que se vive en los guetos de Venezuela y en los guetos a nivel mundial, y yo soy la voz de esa realidad, hermano. Y no, no lo pongo en duda, huevón, porque yo cuántas veces nomás chanté en la táchira de Zarría, huevón, con Damián, y vivimos betas, huevón, que no, joa, yo sí tengo anécdotas para contar con ese marico de vainas que pasamos ahí, yo estaba cachorro, pero yo inventaba burla, huevón, yo me la pasaba en todos lados. Chocman, yo tengo entendido que tú hiciste una pausa en tu carrera, ¿qué fue lo que pasó? ¿cuál fue el motivo de esta pausa? ¿por qué tardaste en salir otra vez con música? ¿ahora vienes contraatacando? Yo tengo entendido que vienes con un disco, y aparte de eso, vienes también con, no sé cómo decirle eso, si es otro disco en colaboración con otra persona, pero viene en Burr de Ficture y Burr de Vainas. Primero háblame de por qué la pausa, y cuánto tiempo duraste pausado tu carrera, y ahorita para arrancar. Bueno, hermano, este, la pausa en mi carrera se llevó a cabo más o menos a finales del año 2012, sí, comenzando el, finalizando, perdón, el 2012, tuve algunos problemas legales, y fui privado de libertad, una condena que fue de siete años y medio, inclusive, a pesar de que estuve siete años y medio en prisión, que fue una pausa en mi carrera, estuve haciendo alguna serie de proyectos para saber, porque sabes que lo que uno hace de corazón, lo que uno hace, hermano, uno nunca lo deja de hacer, así sea la circunstancia en la que esté, hermano, porque uno siempre va a hacer hip hop, va a hacer música, porque es algo que le nace a uno, hermano. Yo estuve en prisión y tuve la oportunidad de conocer que en la cárcel había muchos talentos ahí, que estaban abandonados realmente, llamémoslo así, un día me di un giro por todo el penal y empecé a rapear, hice un pana, otro pana, conocí a otro, me llevaron donde otro. Cuando vine a ver eran como 15 personas que hacían música y que lo hacían muy bien, ¿sabes? Y entonces decidimos agruparnos y llevar a cabo el proyecto llamado Free Combi. Este es un proyecto que nació en la PND. ¿Tú eres parte de Free Combi? Soy fundador de Free Combi, sí, claro que sí, soy el fundador de Free Combi con mis hermanos, con Ray Martínez y todos los hermanos de Free Combi. Acá tengo en la mano el sello de Free Combi. Libertad para mis negros en prisión, tú sabes cómo es. Y bueno, este es un proyecto que la finalidad era reinserción social, ¿sabes? Como brindarle una oportunidad a todas estas personas que estábamos en esa situación, pasando un proceso a nivel legal, judicial, tener la oportunidad de expresarse y de distraer la mente en otras cosas y de tener también una opción. Una vez que estuvieran en libertad, tener una opción para sus vidas y no volver a tener que tomar la vida delictiva y a tener una profesión, ¿sabes? Y esto me siento muy orgulloso porque el proyecto Free Combi hoy en día ha dado muchos frutos, aunque yo no estoy perteneciendo al proyecto ya, ya yo no formo parte de él. Lo último que realizamos fue un fotolibro y bueno, ellos siguen dándole ahí duro y bien. Y bueno, esta pausa se origina por esta situación de que estoy siete años en prisión, siete años y medio, para ser más exacto. Luego salgo en libertad en el año 2019 y muchos obstáculos, de verdad, hermano. Ya cuando vienes de esa situación hay muchos obstáculos a nivel judicial, hermano, ¿sabes? Presentaciones, un poco de peos, hermano, para poder enderezar tu situación y poder estar tranquilo en la calle sin deberle nada a la justicia, al gobierno, ¿sabes? Entonces, bueno, ese fue el motivo por el cual estuve quizás pausado o en silencio, porque estuve haciendo varias cosas, colaborando con gente, haciendo proyectos como Free Combi, ¿sabes? Pero como ahí en el anonimato, ¿sabes? Ahí guardadito que planeando lo mío para cuando saliera hacerlo como quiero hacerlo ahorita con mi disco como solista, ¿sabes? Mi primer disco porque tengo mucha mania de carrera. Ya, y te costó adaptarte otra vez a la calle, a la libertad, te cuesta. O sea, ya, yo sé que, coño, está preso en un beta, yo he tenido burles de panas presos, pero tanto tiempo no. Panas que duran dos años, tres años presos, hay unos que, como Damián, que ya tiene un rato guardado también. Pero la pregunta es, cuando sale en libertad, como que choca, verga, ya no es lo mismo cuando yo estaba en la calle y la gente ya me es diferente, te cuesta adaptarte otra vez, siente rechazo. Hermano, es realmente la palabra, la que acabas de decir, es un choque de emociones, de mil cosas, porque, hermano, en siete años y medio es casi una década. Las personas que viste pequeñas, que eran niños, son adultos. Sí, güey. La tecnología avanza, todo avanza. Hermano, el tiempo pasa, el tiempo nunca se detiene, ¿sabes? Y siguen una constante evolución. Mientras que tú estás en prisión, realmente sigues como que tu tiempo se detiene, llamémoslo así. Por supuesto que no fue fácil, hermano, pero yo creo que es un instinto del ser humano, ¿sabes? Adaptarse al entorno o a la situación que nos toque adaptarnos. Yo creo que es algo natural, hermano. En fin, y también yo creo que eso también deja vainas positivas. Digo lo de, ok, pagas tu cana, cometiste un error, quizás. Hay muchos que están ahí, que son inocentes, güey, del todo. Pero en este caso, ponte su... Cometiste un error y pagaste las consecuencias. O sea, ya cuando tú tratas de insertarte otra vez, volver a la calle, güey, es como... ¡Qué verga, marico! Como que estás pidiendo una oportunidad, coño, coño. ¡Dame la oportunidad! No me miren así y tal. Todos cometemos errores, ¿sabes? Es bandera, güey, en ese beta. Uno choca, güey, en ese beta. Te voy a comentar algo que quizás muchas personas no saben porque no han estado en esa situación. Hermano, ya uno nunca vuelve a ser el mismo. Por más que uno se reinserte a la sociedad y cambie su vida para bien, yo creo que en estar en prisión te acostumbras o te adaptas a muchos códigos de vida, llamémoslo así, que se manejan allá adentro, que aquí afuera en la calle o en la libertad la gente no la espada bola, la gente que coño madre código. Y uno lo ve en situaciones... A mí me ha servido de mucho. Para mí, estar ahí fue un gran aprendizaje y para mí fue positivo. Para mí sí me ayudó. Yo cambié mucho. Maduré en muchos aspectos. Aprendí a respetar en cosas que no respetaba y las tomaba como que sí. Eran algo insignificante. Y aprendí a darme cuenta que puede ser una falta de respeto, ¿sabes? O puede darte respeto. Cualquier X acción o una cosa mínima. Y entonces yo digo que uno nunca vuelve a ser el mismo, porque yo he cambiado mi mentalidad para bien. Claro que sí, que quede claro. Pero siempre tengo esos códigos, ¿sabes? Me manejo por esos códigos que veo que quizás muchas personas... Y a veces me siento que algunos... Como que verga, no sé. ¿Será que no encajo yo aquí? O que estoy acostumbrado a tratar con otro tipo de personas, ¿sabes? No, y también lo... Lo que te digo es que también hay... Deja vaina positiva en el sentido de que... También tú te das cuenta de quién en verdad está contigo y quién no, huevón. Eso es... Yo creo que es lo mejor. Sí, marico. Y eso es lo más real, lo que acabas de decir, hermano. Y si te digo algo, yo creo que cuando uno está en prisión o en un hospital o en una situación bien mala en tu vida, es cuando descubre quién está contigo. Y lo más triste, de verdad, que no quiero que le suene ofensa a ninguno de mis hermanos, es que casi nadie está contigo, bro. Es lo más real, hermano. No hay que caerse a rollo y que no, ¿qué tal, hermano? Porque es como lo que te digo, también hay que ser inteligente, Miguel. Porque a veces uno se puede llenar de rencor siendo bruto. Coño, que caí preso y Miguel no está conmigo, Miguel no me llama, no me parabola. Pero yo olvido que tú estás en tus responsabilidades, en tu vida que siguió transcurriendo con tus responsabilidades, problemas, mil vainas que tienes que hacer, tú no vas a estar pendiente de una persona que está metida allá o quizás no tienes el tiempo completo para dedicárselo, ya que tienes hijos. O quizás también tienes otra prioridad en caso de que tengas hijos, Iván y coño, uno, yo me lo pienso, weón, yo tengo panas presos y yo me lo pienso, que me dicen, coño, Miguel, marico, mándame ahí 100 dólares. Y yo, verga, yo el mes pasado no le mandé a mi mamá. Prefiero mandarle a mí un puré, weón, que un convivio que conocí, que tampoco era uña y sangre conmigo, sino era un pano conocido, marico. Hay prioridades, pues, los chamos, la puré, tal, y depende de la situación que tú tengas económicamente también. Eso es otro beta. Es algo que hay que saber también, saber llevar, pues, uno, porque el que esté en esa situación no puede pensar que, ah, nadie me visitó, porque son malos todos, pero también hay de parte y parte, también hay unos que son tus hermanos, supuestamente, porque cuando yo estaba en una buena situación en la calle, llamémosle económica, estable, todos eran mis hermanos, todos, después que estabas en una situación fuerte, verga. ¿Dónde estabas preso, don mío? Hermano, estuve como en cinco, seis penales. Mi penal de origen fue la PGB San Juan de los Morros, en el estado de Huarico. Luego estuve en el 26 de julio, estuve en Fenislara, estuve en Yare 2, Yare 1, sí, cinco penales. Y de ahí, gracias a Dios, me llegó la libertad. Coño fino, gracias a Dios. Bueno, ya conociéndote un pelo, vamos a pasar más a materia, a música y tal, como para que la gente supiera más o menos quién es Chocman. ¿Qué es lo que trae Chocman? ¿Qué disco trae? ¿Por qué le pusiste ese nombre? ¿Qué es lo que nos vas a contar ahí? Bueno, hermano, este, el álbum que traigo es una producción que consta de temas que fueron basados en relatos reales. O sea, los temas que vas a escuchar en mi disco son temas totalmente basados en hechos real. Ni siquiera me refiero a, la mayoría son temas muy personales, ¿sabes? Porque habla de mi vida y de mi entorno y de todo lo que viví en mi crecimiento, en la prisión y todo eso. Este álbum tiene por nombre Narcocrimino Porno, que es haciendo mención a este entorno narcocrimino porno en el cual nos desenvolvimos desde muy temprana edad. Y aún estando adultos, ya yo cuando caí en prisión tenía 27 años y era un adulto realmente, o sea, no era un niño de 18. Y salgo después de 7 años ya mucho más adulto. Entonces, este entorno realmente, aunque no es lo más bonito que pueda decir, me ha rodeado siempre. Estuvo ahí, pues, ¿sabes? Como me estuve rodeando de todo ese gueto y ese núcleo desde mil adversidades. Entonces, eso es lo que traigo a recalcar en mi disco Narcocrimino Porno. Cabe destacar que en este disco también hay participación de algunas personas, de algunos hermanos muy importantes en todo lo que es la escena hip hop venezolana y colombiana. No voy a decir los nombres para que lo tengan ahí como una sorpresa, pero les puedo asegurar que son unos puros duros. Son leyendas, son leyendas del rato venezolano. Realmente esa es la palabra, leyenda. Coño, qué bien que que te apoyen, weón. ¿Sabes? Que estén ahí, que estén la mano. ¿Tú estás ahorita en dónde? ¿En Colombia? Sí, yo me encuentro actualmente residiendo en Bogotá. Vale. Coño, yo viví allá, weón. Yo viví dos años en Bogotá. Bogotá es frito, esa vaina es... La nevera, la nevera, tú sabes. Sí, pero cartela. A mí me costaba burda Bogotá, weón. Y yo me pasé a Bogotá, marico, de norte a sur. Y Bogotá, marico, para recorrerlo es hora y media. Esa mierda es burda grande esa ciudad. Bandera. Pero ya yo me la conocía, ya yo me desplazaba por ahí fino. Tenía burda con vives también. Tu disco está bajo la... Tu disco está bajo la producción de quién? Hermano, vengo con este disco. El álbum Narcocrimino Porno viene bajo la producción de mi hermano, Doctor Martínez. Saludos y respeto para más niggas, Doctor Martínez. Saludos para el cómplice. Una leyenda también porque es una leyenda en todo lo que es las movidas venezolanas. Este... Viene con la participación en la parte de los beats del hermano Radio y el hermano Exo. Saludos y respeto para mis hermanos. Oye, pero tú estás una joda. Conectado. Estás con lo que son. Oye, hermano. Tú sabes, hermano. Gracias a Dios. Como tú dijiste al principio del programa, mi Dios también me dio la oportunidad de ser eso, de ser una de las patas de la mesa, llamémoslo así, pionero de todo esto y de tener la oportunidad y la dicha de poder tener una amistad con personalidades que son muy importantes y son leyendas respetadas y son mis hermanos y mis amigos. Fino. Fino. Y el mío, todo no es color de rosa. Fino. Vienes con un disco, vienes con colaboraciones, ya dijiste lo que te ha pasado y tal. Chuck Manzencu, ¿le hubiera dado musicalmente por ahí en la calle? ¿Tuviste tiradera, guerra, tirria? Hermano, si supieras que... Verga, boón. Yo como un artista gasta, hermano, yo me... Yo me... ¿Sabes? Yo me... me autonombro como un artista de rap gasta y yo creo que eso forma parte del rap gasta que siempre te saca por ahí un... un enemy que quiera saber. Hermano, a ciencia cierta, nunca, gracias a Dios. Por un lado digo gracias a Dios porque nadie me ha tirado, pero por otro lado también me siento así como que coño, que se lance a alguien para ver que lo que forma va a ser. Me dice. Claro, porque ese es el deporte de uno cuando uno está en ese... en ese beta. Estuve en la batalla, hermano, en la batalla... Me acuerdo que la primera batalla de Red Bull yo fui uno de los integrantes, la primera batalla que ganó Moisés. ¿Que ganó Ardillas? Claro, de hecho, él me descalificó a mí. Esa final fue de Reque, saludo a mi hermano Reque también y respeto y fue Reque y Moisés y bueno, él me había descalificado a mí antes en la primera Red Bull. Oye, qué dicha la tuya, hueón, de haber conocido dos pilares del rap venezolano ahí y no estaba metido en un... ¡Aja! Como estos son culebra que yo tal... ¿Sabes? Tú eres combina de los dos, los conocías los dos y tal. Si supieras que eso fue... Ese fue un tema que muchas personas quizás no debaten así en público. Yo estoy muy claro con lo que soy y mis hermanos también están claros con lo que es uno y así como tú lo estás diciendo, hermano, yo siempre fui neutro, hermano, porque los dos son... Los conocí hace muchos años, ¿sabes? Yo no podía jalar ni para allá ni para acá y ¿me entiendes? Me tuve que mantener neutro en ese problema y bueno, las cosas transcurrieron como transcurrieron y bueno, hoy en día estamos aquí pues mostrando lo mismo, un solo rostro con todo el mundo. Coño, gracias a Dios. ¿A qué se dedicaba Chocman antes de estar en este peo de la música, no? Hermano, si te soy sincero, este... toda mi vida me dediqué a la calle, a hacer dinero en la calle, negocio en la calle. Realmente, este... hasta actualmente pues que ya gracias a Dios, ya Dios me ofrece la posibilidad de, ¿sabes? de tener ingresos de conjunto que no sean ilegales, pero realmente toda mi vida fue narcocriminos porno. Velocita de alto riesgo. Sí, hermano. Soy la verdadera cara de londer negro. Fino, fino que... que bueno, lástima que a la mala, pero fino que te tocó enderezar la vida a tiempo, hueón. ¿Sabes? Porque hay muchos que no la terminan contando. Y gracias a Dios tuviste esa oportunidad, perdiste siete años de tu vida que quizá fue un aprendizaje que lo pudieras haber aprendido antes, pero te tomó siete años por un error y una vaina, pero ya tú aprendiste que eso te aseguro que eso no me va a olvidar más nunca lo que aprendiste tú ahí. Sí te lo puedo asegurar. Cabe destacar algo, hermano, quiero recalcar algo. Este, que vengo con mi primer álbum Narcocrimino Porno como solista y luego de eso vengo con un álbum por ahí con mi hermano Nasty Kila, respeto para mi hermano Nasty, saludos y bendiciones. Nasty y yo, porque muchas personas quizá no conocen esta parte de la historia, porque hace poco nos reunimos con alguien que nos dijo verga que yo no sabía que tú y Nasty eran súper amigos. Mano, Nasty y yo venimos desde adolescente trabajando como dupla bajo el nombre de psicología criminal. A raíz de toda esta vida mía que tuve de desobediencia, nunca pudimos llevar a cabo el proyecto de psicología criminal, ¿sabes? por X, por Y motivos, yo me tenía que ir para allá, mover de base, pira para acá, para allá. Resulta que luego caigo preso y bueno, sucede todo esto. Ahora que ya de adulto nos vemos nuevamente, la vida es, ¿sabes? que el mundo es una cajita de fósforo, nos conseguimos por acá Nasty y yo y tuvimos la oportunidad de hacer lo que quisimos hacer en toda nuestra adolescencia y bueno, hicimos, ya está eso por ahí guardado, ya está listo, el disco de psicología criminal, Nasty Kila y yo y también viene con unos invitados, uff, con un gran fe. Oye, pero tuve una lacra, tuve que era para nadie, tuve ni te fue arrasando, ¿no? Hermano, es necesario que tenía que tomar mi turno al bar nuevamente, negro. Y creo que de verga, muchos años de esfuerzo y de trabajo a pesar de los tropiezos o de las cosas que uno hizo incorrectas, ¿sabes? Pero también hubo ahí, ¿sabes? Ese, mano, más de 23 años haciendo rap sin dejar por ningún motivo, yo creo que en algún momento de la vida o Dios tenía que permitirme que esto sucediera. El mío, ¿y ya ha salido algún tema de ese disco? ¿Ya lo soltaste? ¿Has soltado alguno? Del entorno del narcocrimino porno ya pueden disfrutar del tema llamado Cárcel, es el tema promocional, pueden conseguirlo en todas las plataformas, Spotify, YouTube, en todas las plataformas ya está. Cárcel de Shotman es el promocional del algún narcocrimino porno, les invito a que se lleguen ahí, y bueno, se vacila en ese relato real. Listo, ¿cuándo es la fecha que sueltas ese disco? Hermano, este, la fecha, la fecha en sí no te la tengo, es para principios del mes de diciembre, pero estoy cuadrando la fecha. está cerquita, eso ya viene, eso está ahí, está ya dándosele los últimos toques y pum, para la pista. criminal. el mío, yo en casi todas las entrevistas que hablo, yo con los panas, yo quiero mostrar un poquito más del lado humano, porque la gente todos son artistas, conocen sus canciones y tal, pero la gente como fanático, y me incluyo, nos gusta saber un pelo más allá, como que, ver, que este conviene, que si tú o peo con este, como te pregunté, que si le gusta aquello, yo no sé qué, por ejemplo, yo hablé con Jack Russell y me echó el cuento de cómo él cría a sus hijos y yo me quedé loco, él dice que él no los manda a la escuela, que los cría él mismo, él les enseña a leer, matemáticas y todo, que él no cree en la escuela. Jack Russell, el huevón, huevón, y yo, verga, me aturdió, yo, coño, marico y tal, fino, te pregunto yo ahora a ti, qué anécdota tú tienes así con ardillas, que tú te acuerdas que tú digas, verga, marico, este loco o tal, si es de la calle, mejor, Biancuch echó una historia con ese marico, qué verga, marico, te cagas la risa. Hermano, fíjate que, una de las cosas muy, tengo muchas con el hermano Moisés, pero fíjate que una bien así, que él siempre me decía, él siempre me sale queaba porque cuando vamos a la batalla Red Bull, a la primera Red Bull, va con todos los hermanos de la Táchira, en paz descanse el hermano Toro, Damián, van todos con el combo de la Táchira, que son de esa ría, ellos son de una calle, nos separa una calle, entonces yo llego, yo iba como con tres personas, ¿sabes? Y él va con un poco de gente de la Táchira, entonces, mano, en pleno bar, empezamos a sacarnos la vaina como de que, tal, que te trajiste toda la gente de mi barrio, acuérdate que Moisés era de la Guaira, entonces no recuerdo exactamente la rima, pero yo creo que él me mata con una rima como que dice algo como que, ajá, son de tu barrio, weón, pero vinieron fue, vinieron por mí, este, que nos poníamos, hermano, cada vez que nos poníamos a fumar, nos cagábamos de la risa acordándonos esa vaina, chomón, cuando te dije que los de la Táchira estaban conmigo, la cara que pusiste en el escenario, weón y tal, hermano, era, era el descargue, pues, o sea, que te pones con la cara como chomón cuando le dije que los de la Táchira estaban conmigo, coño, y bueno, es una de las anécdotas, vas a sacar algún tema con Damián, en el disco, el hermano Damián viene a participar en el disco mío Narcocrimino Porno, con un tema que lleva por título Corazón Roto, hermano, es un tema súper, hermano, es uno de los preferidos del álbum para mí, realmente, y porque es muy sufrido, aparte de eso, mi hermano Damián, saludo, respeto y bendiciones para mi hermano, que lo quiero y lo amo con todo el corazón, y que pronto se venga para la calle, el hermano lo grabó en prisión con un teléfono, ¿sabes? En condiciones muy limitadas, hermano, y eso suena muy, hermano, muy arrecho, el mundo tiene que conocer ese tema y yo sé que le va a encantar porque es un tema que, hermano, es con el corazón en la mano. Marico, yo, ese mamagó todos los días me mandaba una canción, mira lo que dice, Miguel, mira lo que dice, y la grababa con su teléfono, así con piti y todo, y yo, verga, mamagó, yo prácticamente monté un estudio en su teléfono. Sí, marico, es una máquina de escribir y eso es lo más, lo más bonito de ver cuando alguien que en verdad ama la música, ama el hip hop, como, como, como te lo dije, ¿sabes? de que en las condiciones no importa que estés sigues haciendo lo que te apasiona y lo que en realidad ama. Sí, bueno, yo, ese marico, yo tengo unos videos ahí de él que se grabó allá con esos mexicanos ahí así y tal, pero no quiere que lo suelte, y me dijo, coño, Miguel, déjalo ahí, porque, mamá, yo tengo juicio ahorita, no quiero que me perjudique, y si llega a ese público un video de eso, espérate que yo salga y soltamos esa bomba, pero ese marico, marico, Damián es súper original, huevón, bandera, 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 y súper malandro también, Damián, ¿te eres, marico? Para las que sea, ese marico conmigo, yo creo que, marico, las palabras están de más cuando uno se refiere a Damián o a Eder, el que lo conozca como Eder, o como Damián, se puede recalcar lo que tú has dicho, que es tremenda persona, y huevo, y también un tipo serio, y súper respetado, no he conocido el primero que se atreve a decirle un embeta de frente a ese marico, de que es bicho, diablo, brujo, nada, ni sus enemigos, ahí mismo está, si vamos a eso, podemos hablar de Reque o Colombia, pregúntales a ellos por Damián, para que te van a decir, lo respetan, marico, lo respetan, por supuesto, de hecho, Reque tiene un tema con él y todo, claro, sí, y se querían hacer más, hay más vainas ahí que se quieren hacer, lo que pasa es que, yo no sé, y tú estás al tanto, nosotros tratamos de arreglar algo ahí por el problema poético que tiene con Reque y tal, pero no se pudo, y Damián era que estaba haciendo esa conexión, por ahora, por ahora no se pudo, pero eso lo vamos a tratar de solucionar, de arreglar pronto, mira, Chocman, sí, bueno, tú duraste hasta el 2019, que saliste de prisión, ¿no? me dijiste, comienzas a grabar el disco, ¿cuándo? Hermano, fíjate que, cuando salgo en libertad, me enfoqué en hacer unos cuantos cosas que tenías que hacer con Free Combi, valga la redundancia, estábamos en la elaboración de lo que era el fotolibro de Free Combi, estábamos en la elaboración de un EP también, y entonces teníamos varios proyectos y aparte estábamos impartiendo talleres de reinserción social, crecimiento personal, recibíamos también talleres nosotros de oratoria, estábamos en todo lo que era un proceso de lleno de reinserción, entonces durante lo que fue 2019, 2020, ¿sabes? 2021, estuve de lleno, ¿sabes? porque estaba también presentándome y arreglando mi peo legal, y me beneficiaba mucho saber que todos ellos se dieran cuenta que estaba actuando correctamente, ¿sabes? y que estaba haciendo las cosas bien, pues, ¿me entiendes? ¿sabes? entonces, tuve que enfocarme ahí y tuve un momento de stop, claro, yo tenía todo lo mío preparado, siempre seguía echando lápiz, hermano, produciendo como quien dice, ¿sabes? armando todo el ataque de lo que iba a ser mi carrera como solista, ¿sabes? porque también siempre, siempre es algo que tuve en mente, independientemente que trabajé con, estuve desde mi adolescencia en un grupo que se llamaba Mentes Asesinas, que fue lo que conocieron las personas del inicio, cuando Guerrilla Seca, cuando todos esos grupos, pues, éramos como cinco chamos, después pasé a hacer Psicología Criminal con Nasti, era un dúo, pero siempre tuve, ¿sabes? la inquietud de como todo artista, de que quiero desarrollar mi carrera como solista, ¿sabes? quiero que también escuchen lo que hago yo, porque acuérdate que cada cabeza es un mundo y que cada persona maneja un concepto musical muy distinto, ¿sabes? así sean, gasta, seamos del mismo barrio, gasta, cada quien, cada cabeza es un mundo, hermano, cada cabeza es un universo muy amplio y era necesario que yo también demostrara como solista lo que soy yo, como Chotman, como artista, ya que no escucharan a Chotman en Free Combi, ni Chotman en Clan Conexion, ni en Psicología Criminal, sino Chotman solo, claro, vean lo que puedo, este, apuntar yo musicalmente, porque sabes que, Miguel, es algo que quiero recalcar acá, que quiero que la gente lo tenga bien claro, porque yo soy un hombre que tiene 40 años, yo no soy un niño, vengo siendo fundador de esta cultura, he pasado por, yo sé muy bien todo lo que es la conciencia, yo soy muy bien en la vida, lo que es bueno y lo que es malo, yo tengo hijos, obviamente, quiero que aclarar algo, porque quizás muchas personas van a tildar mi disco de que hay, es algo que lo que hace es destruir más o hablar de más cosas negativas y yo quiero que vean, sepan apreciar lo que estoy haciendo de la manera más inteligente, como metiéndole oído a mi disco y escuchándolo con la mente muy abierta, porque yo lo que quiero plasmar es que eso que yo viví no es nada agradable, ni es nada placentero, ni nada bonito, para que puedan, ¿sabes?, captar o percibir la parte buena de lo que fue toda esa vivencia, de estar en prisión, de ver a mi mundo. Tú no estás incitando a que hagan eso, todo lo contrario, a que tomen conciencia y no caigan en eso. Claro, respeto, es libre al vendrío, cada quien en el mundo y en su música dice lo que sea, pero yo no te voy a hablar como un reggaetonero de esto, ¿me entiendes?, que fuma, que fuma, que tal, ¿no? Debo hablar que te puedo hablar de que fumando, de muchas cosas, pero desde el punto de vista de que estoy narrando una vivencia, más no incitando a que lo hagan, más bien estoy dejando, ¿sabes?, como dejándoles ahí claro el ejemplo de que mira lo que te puede pasar, de que todo este mundo tiene esto, pero también acarrea esto, ¿sabes? Muertes, prisión, sufrimiento, tristeza, cosas que no se reparan o que se recuperan jamás porque yo he perdido carro, moto, muchas cosas materiales, pero las puedo recuperar, pero perdí la vida de mi hermano que lo mataron, ¿sabes? Perdí seres queridos, perdí muchas cosas que no las voy a recuperar, nunca jamás, ¿sabes? Y todo eso fue gracias a este entorno perjudicial en el cual me desenvolví, quizás por inmadurez o por mediocridad o porque quizás, como digo en un tema, este es el destino que me tocó conocer, Dios no me dio para antes escoger, ¿sabes? Nací ahí y ahí tuve que crecer, ¿sabes? Ahí. Quiero recalcar eso, hermano, que sepan escuchar el disco maduramente como un hombre de 40 años que también tiene hijos y que yo no quiero que mis hijos se pierdan en las drogas ni que sean malandros, ni que mi hija sea puta, ni que te expresa, ni que eso, ¿sabes? ¿Me entiendes? Entonces quiero dejar bien claro eso porque no quiero que lo tomen como una inmadurez, sino como algo muy maduro que está hecho con el corazón, hermano, y con todas las vivencias reales, ¿sabes? Criminal. ¿Hay algo de lo que se arrepienta hoy en día, Chocman? Hermano, este, es algo irónico lo que te voy a responder porque quizás me arrepiento de muchas cosas, de haber hecho muchas cosas que me trajeron una consecuencia para mi vida negativa, llamémoslo así, pero a veces pienso que de nada vale arrepentirse porque también esas consecuencias negativas trajeron algo bueno, hermano, yo he aprendido, un lema mío es este, dentro de lo más malo puedes sacar algo bueno. Eso sí es verdad. Hermano, yo no he tenido como lema de vida cuando estaba en un problema, cuando he conocido a una persona o alguien que me está planteando un problema, achó, no me está pasando esto o estoy deprimido por esto, y le dije, hermano, pasa tu proceso y luego entenderás por qué pasaste el proceso y sacarás algún provecho de eso, porque todo pasa por algo, hermano. Hasta hay cosas que a veces no entendemos humanamente en nuestro razonamiento humano, ¿sabes? Coño, ¿por qué pasó? Por ejemplo, cuando pierdes la vida de un ser querido, tú vas a decir, tú toda la vida vas a decir, coño, ¿por qué se me murió mi hijo? A mí me mataron un hermano y se me murió una hija. Y yo, ¿sabes? Digo, verga, qué duro ha sido, pero por algo tuvo que pasar, pues, ¿sabes? Y si uno se pone a analizar siempre, cada cosa que sucede trae una consecuencia, cambios, acarrea muchos cambios en la vida de muchas personas. Sí, es un beta porque, marico, yo también he perdido de seres queridos y a raíz de eso también uno empieza a actuar diferente. Ya uno no actúa igual también. Es un beta. Yo, yo aprendí, hueón, a los coñazos a no amarrarme a las cosas. Marico, yo era, creo que ya no tanto, de los que conocí un convive, marico, y el loco me quedaba fino y nos enyuntaban los que los hacía mi hermano, marico, para arriba y para abajo. Y, marico, los llegué, los llegué muertos al lado mío, hueón, me los mataron al lado mío también. Eh, unos cayeron presos, hueón. Marico, fui perdiendo burtepana. Y yo, mierda, hueón, sentía esa vaina así como que Dios me estaba arrancando tantos convivos, tantas vainas que yo quería, hueón, que le agarré miedo y encariñarme con la gente. ¿Sí me está entendiendo? Sí, sí, y yo, verga, marico, sin poder tener control de eso, ¿sabes? Porque, marico, Dios es el que, como el que dicta, mire, este lo bueno, este lo malo, este me lo llevo, este lo dejo, y más cuando son hijos, hueón, hermano, yo también perdí un hermano, hueón, y es bandera, mamá, hueón, es bandera. Con siete más claros, el día que yo perdí a mi hermano me cambió la vida completamente, completamente. Todos los que yo pensé que eran panas con los que yo podía contar en algún momento se fueron todos, marico, todo. Hermano, mira, es que, yo te voy a decir una cosa, la vida es una caja de sorpresas, amigo, y así como es una caja de sorpresas, yo digo que la vida es una gran maestra, que toda la vida, valga la redundancia, toda la vida te va a estar enseñando, porque es un constante aprendizaje, hermano, y lo más arrecho que todo es recíproco, hermano, porque tú das y recibes, hermano, si es mal, das mal y recibes mal, bien, das bien y recibes bien, hermano, el aprendizaje mismo es recíproco, porque yo tengo 40 años y conozco un carajito de 17 y puedo aprender vainas de ese carajito que no sabía, huevón, y el carajito también aprende vainas mías. Así mismo es, huevón, así mismo es la vida. Chon, man, ¿a quién admiras tú? ¿Quién tú dices así? Marico, este le está echando bola del rabo venezolano hoy en día, estás al día, estás al día, ¿sabes quiénes son los menores que se están moviendo nuevos, incluyendo los viejos y todo? ¿De quién eres fanático? Y tú dices, marico, este loco la tiene boleta. Hermano, sinceramente no quiero sonar egoísta ni que tal, pero es que no me familiarizo mucho con el rap latinoamericano, más que todo escucho rap de USA, ¿sabes? Es como mi mayor influencia, es lo que me gusta y también manejo un pelo el inglés y entiendo, entonces mi día a día es más que todo rap en inglés, ¿sabes? ¿A quién escucha allá? ¿Qué gringo de esos escucha boletas? Hermano, los míos siempre yo soy muy vieja guardia, Chapadola Antigua, Mob Deep, me gusta full todo lo que es la parte de Queens, Queen, ¿sabes? Naz, Mob Deep, Cormega, Onix, todo el Queens me gusta full, pero ahorita, por lo menos, ahorita actualmente me vacilo yo, Guadá, Griselda, ¿sabes? Ya. Me estoy vacilando, West Saigón, estoy vacilándome unos temitas, hay un tema que es uno de los que ahorita estoy full fiebre con ese tema, con un tema que tiene Shaquille O'Neal con dos mexicanos. yo me lo vacilé, weón, me lo vacilé. Es loco. Criminal. Madreísimo, man, yo me paro esa mierda y la pongo, ese es mi desayuno, weón. Pero quiero recalcar algo, personas que admiro mucho en el género venezolano, hermano, mis hermanos los admiro mucho porque sé que se han, que se han, le han echado bola para hasta donde están. ¿De quién te hablo? Larria, Pache, Reque, Nasti, verga, maricos, todo, si me pongo a hablar de ellos hablo de todo porque el sentimiento que siento hacia ellos es de respeto y de aprecio y también de valor porque valoro yo como artista y tú como artista que sabemos lo difícil que es estar ahí. Sí. Para llegar ahí es constancia, disciplina y un coñazo de tropiezo en el camino para llegar a la gente. comerse las verdes, huevón, que eso, muchos de nosotros no estamos ahí por no querer comerse las verdes. Sí, porque quizás no sea disciplinado también porque quizás si hubiese sido más disciplinado en mi carrera como artista, hoy en día estuviera quizás ahí en la palestra también, pero yo estaba delinquiendo, jodiendo en la calle. Claro, yo no estaba más pendiente de buscar billetes que de estar grabando. Esos locos, ellos, marico, estuvieron grabando, cuadrando su pauta y frito y tal y seguí intentando, intentando y dale, y dale, y dale, y lo poquito que recogían volvieron a invertir. Uno no estaba pendiente de eso. Yo, por ejemplo, yo lo que hacía era coronar, gané, me pagaba mi mierda, voy a ir a grabar para eso, ganarme para allá y tal, y otra vez darle para la calle. Sí, sí, así mismo era. La calle, yo considero que la calle me absorbió mucho, me quitó mucho tiempo, hermano, que podía, mira, hermano, muchas oportunidades, esta anécdota se la conté hace poco una persona y me dijo que hola tienes tú. Hermano, muchas oportunidades importantes del hip hop venezolano. Yo estaba en las esquinas y variando ahí con una botella de anillo, bolsillo lleno de plata, con una pistola X y, hermano, me llamaba una persona importante a invitarme a algo importante. Choma, llégate hasta el lado, marico, te voy a presentar fulano X, Y, hermano, y yo, ajá, no, no, hermano, no puedo, yo estoy ocupado y dejé una oportunidad muy valiosa y muy positiva que me iba a traer algo muy productivo por estar en la esquina parado como estaba todos los días vendiendo drogas. Qué cagada. ¿Me entiendes, hermano? Qué cagada, realmente, ahorita que ya soy un hombre maduro pienso que cagada hubiese aprovechado esas oportunidades y bueno, pero todo pasa por algo, hermano. Una cosa que quiero decir a ti, hermanito, ¿sabes quién quiero acotar algo? De una persona que creo que es muy talentosa y que también está pasando una situación este, tras la reja, es un hermano llamado Veloz, me imagino que conoces Veloz González. Veloz González, claro. Hermano, igual saludo para Veloz, bendiciones, respeto y que se venga para la calle pronto. Marico, yo ese menor lo admiro, burda. Marico, yo quise, hice dos intentos, dos amagues para entrevistarlo, uno con un convive cercano a él que lo conocen persona de la calle que era de Guarena y otro que me contestó que supuestamente era su manejador y me pidió un billete y yo, no joda, marico, ¿qué es lo que es? entonces me mareé, yo coño, pero si le estoy dando promoción al pana, ¿por qué me dan a pedir billete y tal? Me mareé. Pero el loco, un súper talento. No, rechísimo. Y vacílate algo, tengo una anécdota con Veloz, vacílate que lo que es la vida, pues, que estando yo en privado de libertad en la PGB, vienen una gente ahí que venían a hacer un evento ahí como de basque, un peo ahí en el penal, yo no sabía. Y cuando estoy caminando por el así, me consigo a Nasti y a Veloz en la PGB, verga, choman y tal, hermano. Y yo, ¿qué fino? Ellos fueron con esas personas y tal, y ya está hecho, vamos ahí. Me consigo a Veloz ahí, pasan un poco de peo, desmantelan el penal y luego caigo yo por allá por Yare en medio de un traslado sorpresa, una mierda loca y me consigo con Veloz, weón. Tuvimos la oportunidad de presentarnos en Yare 2, nos presentamos allá en un evento interpenal que hubo y verga, lo mismo que dices tú, es un tremendo artista y también tremenda persona, tremendo hermano, lo respeto mucho y bueno, igual que Pólvora, hay un hermano llamado Pólvora que es de esa ría. También he escuchado de él, weón. P Pólvora, pues mi hermano, respeto y saludo también, bendiciones, que se venga para la calle. Hermano, esto es lo que también quiero yo... Y el convivio este del Junquito que se me olvidó el nombre, ya salió también, ¿no? 3.80, por supuesto, mi hermano 3.80. 3.80 ya también se vino para la calle ya. Claro, 3.80 está en la calle, gracias a Dios, le pagó una tremenda cana a 3.80, ¿no? Sí, weón. Poco de año. Hermano, eso también es lo que quiero hacer mención, que mi rap es dedicado para todos esos hermanos, porque yo estuve siete años y medio guardado, negro, y yo en todos los penales de Venezuela tengo convives hermanos de lucha, que comimos juntos, que pasamos mil mierdas juntos y que los quiero, hermano, y que estamos en contacto constantemente, ¿sabes? Y entonces, mi rap es eso, hermano, mi rap es la voz de la calle, la voz de las cárceles, ¿sabes? La voz del barrio, de verdad, hermano. Yo quiero traer este disco y que sea eso, hermano, que la gente declara que yo soy una persona persona que estoy hablando por todas esas voces ignoradas que están guardadas allá adentro, mi hermano, ¿me entiendes? Claro, es un criminal. ¿Con quién te gustaría grabar de los que están ahorita sonando en Venezuela? ¿Cuál es tu meta? Hermano, sinceramente, de lo que está sonando en Venezuela, yo creo que con toda la humildad del mundo, pues, no quiero sonar tampoco fanfarrón. Yo creo que con el que quiera grabar puedo grabar, lo que tengo es que palabrear allá, nada más hablar con él y que ya por ahí vienen muchas cosas, ¿sabes? ¿Me entiendes? Yo creo que si nos ponemos a analizar nos faltan mucho, vienen muchas cosas por ahí, entonces vamos a dejar que escuchen y eso está ahí a la mano. Bueno, ya con eso me está diciendo que ya hay varios victories ahí hechos ya, cuadrados. Todos los hermanos están a la mano gracias a Dios. Coño fino, weón fino, gracias a Dios. Bueno, el mío, yo te deseo lo mejor del mundo, weón, me alegra que estés en la calle ya. Eso está bien, está tomada la área, negro. Muchas bendiciones, weón, para ti, para tu familia, para lo que estés haciendo, tus proyectos, las puertas de Monólogo Urbano están abiertas, mío, para cualquier beta, apoyo. Si puedes hacer la conexión con Veloz, weón, y tocarle el tema para ver si podemos hablar y hacer cualquier vaina que se convive. Quiero apoyar también ese weón que, verga, marico, el loco, de pana le mete, weón, ese panita. Me recuerda a Burda Ardilla, weón, con los coros que hace ese, marico, me recuerda a Burda Ardilla, weón, así era Ardilla igualito. Yo, verga, marico, el loco tiene un talento brutal. No, es durísimo, es durísimo, de verdad que yo que he compartido con él es duro. Voy a hablar con él para ver qué se puede lograr ahí, hermano, querido. Fuego, que otro proyecto traes por ahí, esperamos videos musicales, ok. Ok, hermano, por ahí se vienen ahorita, atentos a todo el mundo ahí en mi plataforma, en Instagram me pueden seguir como Shotman Piso Trigger, Facebook Shotman Trigger, en todas las plataformas estoy como Shotman Trigger, ok. Pueden conseguirme por ahí para que se vacilen el tema cárcel promocional, ya se viene por ahí el video de cárcel también, por ahí también estamos a punto de estrenar, tiene por ahí un cypher súper brutal con unos hermanos en Medellín que estuvimos hace poco en Medellín, Nasti y yo chambeando por allá y haciendo unas vuelticas con el hermano Vélet y el hermano Bélico de Medellín y mi hermano Nasti. Reis Bélico. Un cypher también brutal. ¿Cómo? ¿Reis Bélico? No, Reis Bélico no, es otro brother que se llama Bélico. Ya. Es un cypher hermano que eso está durísimo, durísimo, también estén pendientes por ahí que eso se va a venir y bueno hermano lo que viene es mucha música, hay mucho, mucho, mucho material lo que tiene que estar ahí activos hermano firme que viene mucha música buena. Mira, antes que te pides, antes de despedirnos una última pregunta. ¿Qué opinas tú del tra... ¿Haces tra... ¿Le entrompa también al tra... o no estás en eso? ¿El tra... ¿Estás actualizado con ese beta? Hermano, te voy a hablar claro, a mí sinceramente, ¿cómo te lo voy a decir para que no suene feo? No me gusta. No me gusta en qué sentido hacerlo yo, ¿sabes? Sí admiro mucho para que le meten al drill fino y otros que trapean y le meten fino, pero yo no sé, no... Realmente a mí, no sé, no me fluye, no que no me fluye porque yo rapeo toda mierda, pero no mío es mi bumbad, ¿sabes? Dígalo. Yo igual, marico. Yo siento que nunca voy a poder hacer lo que hago con un bumbad en un trap ni en un drill. Estamos viejos, marico, yo siento que... Yo siento que al tra... le falta rima, huevón, de pana. El tra... es más de flote, más de flow. Sentimiento también, negro, yo no voy a poder expresar un sentimiento tan... tan... tan sufrido, tan... tan... ¿Cómo lo digamos? Tan fuerte, un sentimiento tan... ¿Sabes? 100% de acuerdo contigo. ¿Verdad, mi hermano? Pero también respeto, ¿sabes? Igual respeto por las personas que hacen su trap y su drill y que son unos duros porque hay unos matones... Marico, para mí Kilimanyaro es una lacra haciendo ese beta, huevón. Kilimanyaro es una super lacra, huevón. Yo escuché ese mamacón las canciones de Kilimanyaro y me provoca salir a matar gente y vender droga, huevón. Ese mamacón, le mete brutal, huevón. Se malandriza feo, sí, huevón. No, no, ese marico está aquí, el vivo acá en Bogotá también. Sí, yo estoy claro, yo estoy claro, ese marico también es súper original. Ah, bueno, ese marico también estaba el día que yo grabé contigo. Estábamos juntos con el tema, Estaba Kilimanyaro, estaba... Oye, y cuando estaba la comarca sonando en su apogeo, huevón, ¿cómo fue eso? Sí, cuando estaba la comarca ese marico, bueno, ese marico es un duro, mano, para mí Kilimanyaro es uno de los que también es brutal, una bestia, vale. Sí. Bueno, el mío, despídete, hay unas palabras ahí para tus fanáticos. Bueno, mi gente, primeramente contigo, Miguel, agradecido por la invitación y por este tiempo que te has tomado y bueno, people, activo por ahí que lo que se viene para la pista es narco-crimino-porno, narco-crimino-porno coming soon in the street, eso es lo, rap real, para toda esa gente que le guste el rap real, boom, bachet, nigga, bueno, aquí se van a poder vacilar un buen rato de buen rap real, negro. Coño, criminal, avísame cuando salga ese disco para por lo menos hacer una video reacción, un beta por aquí y un video de eso, hermano. Claro que sí, mi hermano, tenlo por seguro que lo voy a hacer. Dale, el mío, esto fue Monoloc Urbanos, activo, suscríbanse. Bendiciones. y y y y y y y y ¡Suscríbete!